Ya están cantando los gallos, yo no sé qué horas serán Llamamos a levantarnos, Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa, desde General Tierra En la brecha del becerro, a las tres de la mañana Dejaron la camioneta, bien cargada de naranja En medio de aquella fruta, llevaban la carga blanca En Reynosa descargaron, en casa particular Y al teléfono del Fénix, uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de Misión, donde le van a entregar Número 585, la operadora marcaba Y un agente peguera, discretamente observaba Le hizo una señal a la dama, que captara lo que hablaba Los agentes federales sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche, se cansaron de esperar Porque los contrabandistas, cambiaron hora y lugar En la pache de este pancho, recibieron otra vez La carga, ya va volando, allá por la ochenta y tres Parece que hay un expendio, allá por la milla tres Vuela, vuela palomita, por justa misión y bar Anda a decirle a los narcos, que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca, que los vayan a alcanzar Y a las once de la noche, se billionaire Fú Based on The